... representantes, madres de familia que nos acompañan en esta mañana. Ella es Doña Estefanía Cedeño. Recibimos de cuarto año de básica B a la señora Erika Zamora. La señora Erika Zamora representa cuarto año de básica paralelo B. Recibimos de cuarto año de básica B a la señora Rocío Olto. De cuarto año de básica B.